A propósito de este tema, la Contraloría General de la República consideró insuficientes los recursos del Presupuesto General de la Nación para reparar las víctimas con enfoque de género. De acuerdo con la Contraloría, no son suficientes los recursos destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la política pública de víctimas y el acuerdo de paz, pues solo el 4% de dichas políticas han invertido dinero en el enfoque de género. Se está instando a todas las entidades del orden nacional y también de los órdenes subnacionales a que los trazadores relacionados con género sean mucho más juiciosos para que el seguimiento financiero y el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se pueda hacer de mejor manera. De acuerdo con el órgano fiscal, del 11% del total de recursos destinados a la reparación de víctimas durante 2020-2021, solo el 2% fueron exclusivos para mujeres.